Hola a todos. Muy buenos días, tardes y noches a todos los que están con nosotros en diferentes lugares del mundo a esta sesión sobre evolución de sistemas de recomendación. Mi nombre es de Vangana Banerjee y soy hoy científica de datos en Walmart Global Tech. Hoy voy a ser la instructora junto con mi colega Sinduja Subranamia, que es también científica de datos en Walmart Global Tech. Hoy tenemos un viaje de sistemas de recomendación con el paso de los años empezando con los 90, en donde se insertó por primera vez hasta llegar a la infraestructura de Big Learning. Y con, sin más por el momento, vamos a comenzar. La tecnología emergente del sistema aplicado recomendación empezó por primera vez en los 90, en donde se entendía que el mundo está cambiando desde su economía de bienes a la economía de la información. Y en el futuro las compañías van a vender información a sus clientes a cambio de ingresos. Entonces, pedir acumulación de información fue algo que incluyó el hecho de tener que también tener acceso a la información correcta al cliente. Y para poder iniciar esto, bueno, pues llegamos a los usuarios y lectores que se les pedía leer un libro o una película. Y a partir de ello, entonces se les recomendaría toda una gama nueva de películas y libros basados justamente en lo que habían visto y leído. Esto se conoce como la era del lente, que sería el algoritmo base que incluía un filtro de colaboración. Ahora, este filtro de colaboración nos pide entender cuáles son los términos, las palabras asociadas a él. Aquí primero tenemos la matriz de interacción de usuario. Voy a darles un ejemplo de la industria del entretenimiento para que vean lo que significa esta matriz de interacción de un artículo de usuario. Supongamos que tenemos nuestra matriz aquí, tenemos un par de usuarios acá, tenemos Angelina, Cholo, Luna y Parvati. Y cada fila nos muestra un artículo del usuario. Tenemos películas, Buenos Muchachos, Pulp Fiction, El Club de la Pelea, Forest Comp y Corazón Valiente. Y cada una de estas columnas representa una película. Y aquí esta celda en particular representa la clasificación otorgada por el usuario final a esa película en específico. Por ejemplo, El Club de la Pelea aquí tiene una clasificación de seis por parte de Angelina, mientras que Cho le dio ocho. Otro ejemplo de la industria sería esta matriz de interacción con el usuario. Y aquí en lugar de películas, tenemos artículos en las columnas de menudeo. Y cada una de las ventas aquí indican la propensión o probabilidad de que un usuario en particular pueda buscar un artículo en particular. Por ejemplo, punto ocho aquí significa que Angelina tiene una propensión de compra de muebles con una probabilidad de 80%. ¿Sí? Ahora verán aquí las ventas y algunos espacios que faltan, lo cual está bien, porque no todos los clientes van a comprar todos los artículos. De hecho, en algún punto de tiempo, el cliente solamente habrá comprado dos o tres productos. Y una de las cosas que tenemos que resolver con esto es tratar de crear predicciones para estos sets. Entonces, vamos a revisar estos problemas. Por ejemplo, tenemos aquí un usuario, a Cho, y luego tenemos Wall Art, que serían entonces cualquier producto que va en la pared. Entonces, vamos a ver cuál es la probabilidad de que lo compre en un futuro, ¿no? En este caso, podemos ver la matriz completa del usuario y también con eso tratamos de crear predicciones sobre cada uno de los conjuntos de datos faltantes. Así que vamos a ver cómo nos va. Ahora, antes de continuar, es importante empezar con algunos comentarios. Y por ahora quisiera que por favor se olviden sobre la matriz del usuario general, nos concentremos en los componentes. Aquí tenemos un par de usuarios, son cuatro, que serán los usuarios 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos cinco artículos, que puede ser el artículo 1, 2, 3, 4 y 5. Y la propensión con la cual estaremos especificando la probabilidad de venta, es Y11, 22, 13, 44, 35. Es decir, la propensión del usuario 1 que compre un mueble, en este caso sería de 0.8. Por igual, tenemos la agrega 35, que es la propensión del usuario de que todos tengan el artículo 5, que en este caso sería 0.9. Entonces, vamos a ver ahora lo que tratamos de predecir. Estamos tratando de predecir la propensión del segundo usuario Shop que compre este artículo, que sería 1, 2, 3. Esto es lo que tratamos de predecir. ¿Vamos bien hasta ahora? Muy bien. Vamos a continuar entonces al siguiente paso. Les debemos de entender cómo podemos usar esta solución. Como les decía, dejen de pensar por favor en la matriz del usuario por un momento y concentrémonos mejor en el componente. El primer componente en el que nos vamos a concentrar serán artículos. Aquí tenemos cinco artículos que serían muebles, muebles para la sala, muebles para la pared, electrónicos y belleza. Y tenemos aquí clústeres inherentes que yacen ahí también. No sabemos qué son, cómo llegar a ellos, pero esos clústeres existen, aunque no tengamos información sobre ellos. Entonces, vamos a pensar en estos clústeres. Tenemos decoración del hogar y pues tanto los muebles como los artículos para la pared pertenecen ahí. También autocuidado que tiene que ver con belleza y también con la ropa que se usa en casa. Entonces, este ETC solamente pertenece a los electrónicos. Así que basándonos en estos clústeres, vamos a tener presentaciones que tienen que ver con la propensión de conseguir un artículo en específico. En este caso, les vamos a llamar perfiles de artículo basados en la propensión. Vamos a entender qué significa esto. Cada elemento de este perfil específico del artículo corresponde a uno de los clústeres inherentes. Por ejemplo, mueble está representado por 1-0-0-0 y lo que esto significa es que los muebles tienen que depender de decoración del hogar y no en los otros clústeres. Sin embargo, en ropa de descanso, la primera posición que tiene que ver con decoración de hogar y la cuarta que corresponde a ETC 0 significa que la ropa de descanso no tiene que ver ni con electrónicos ni con decoración de hogar. Sin embargo, en la segunda posición que es autocuidado y el de vestimenta, sí se van a poblar. Entonces, esto se va a traducir en que la ropa de descanso se afila 40% autocuidado y 40% a cuidado y 70% a vestimenta, ¿sí? Pero para propósitos de colaborar y de llenar estos filtros, vamos a ver estos perfiles que serán desconocidos para nosotros. Por lo menos ese sería el inicio del problema. Como les dije, estos clústeres son inherentes de modo que existen, pero al mismo tiempo no tendremos ninguna información al respecto. Así como los perfiles del artículo, también podemos tener perfiles de usuario. En este caso tenemos cuatro usuarios, con Angelina, Cho, Luna y Parvati. Y después tenemos los clústeres inherentes, como les había mencionado. Estos clústeres inherentes, al igual que los perfiles de artículos, pueden ayudarnos a obtener datos de perfiles del usuario. Vamos a entender lo que significa. Cada elemento en un usuario particular corresponde a uno de los clústeres inherentes. Con Angelina, por ejemplo, el vector es .7.200. Lo que esto significa es que Angelina tiene una propensión del 70% de comprar artículos para decoración del hogar y la propensión del 20% de comprar artículos de autocuidado. Y el resto son 0 y 0. Esto no significa que este vector en particular, es decir, la suma de estos vectores tiene que dar 1. La razón es que estos clústeres inherentes no son exhaustivos de naturaleza. Aquí nada más sería una parte del mecanismo de clúster general. Así que estos perfiles, tanto del usuario como el artículo, tienen que sumar uno. Y como les dije anteriormente aquí, para propósitos de colaboración de filtrado, los perfiles de usuario también se van a usar de modo que tenemos aquí el perfil del usuario que es desconocido, así como el del artículo. Ahora vamos a tenerlos por un momento y solo suponer que el perfil de usuario es disponible para nosotros. Y que si es así, pues al final lo que buscamos estimar es el Y23, que es una de las propensiones que cae a un problema de regresión lineal. Tenemos aquí la función perdida y aquí tenemos la regularización que está con respecto a X. Y aquí lo que buscamos es minimizar X. Pero lo que tenemos más bien es que tenemos que sacar la X cuando Y es una regresión de beta. Entonces es básicamente el estimado de X, si se le da a beta, el valor observacional. Y el estimado de Y23, que es la propensión del segundo usuario para el tercer artículo, se va a dar a través del producto de beta a la potencia T con el segundo usuario y también un estimado del tercer usuario. Así que esta es una lógica muy sencilla y una algebra lineal que está relacionada con la regresión lineal. Sin embargo, este tipo de supuesto es muy poco realista, porque no podemos asumir que para un propósito práctico usando el perfil sea suficiente. Y para la mayoría de los casos tendremos que trabajar un poco más para obtenerlo. ¿Qué podemos hacer cuando el perfil del usuario o la beta no están disponibles? Bueno, vamos a detenerse un momento para ver esta misma ecuación, solo que bajo una diferente luz. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia? Y lo único que yo he cambiado aquí a partir de la ecuación de la otra diapositiva, la de esta diapositiva, es que tenemos aquí la X reemplazada con las Y. Así que la función perdida sería aquí en la regularización de beta en las X, porque antes estaba yo buscando y despejando X y aquí más bien estoy buscando beta en lugar de X. Sin embargo, el proceso de ambos es exactamente el mismo. Y en ambos casos va a ser muy similar a resolver un problema de regresión lineal, ya sea Y sobre X o Y sobre beta. Así que como X y beta están interrelacionados, no sé aquí lo que vamos a hacer en esta situación. Primero vamos a iterar. Empezamos con los valores iniciales de beta y usando la ecuación de la última diapositiva, tenemos estimados de X. ¿Y cuándo vamos a usar estos estimados de X para poder recomputar por beta? Bueno, usando esta ecuación. Y esto va a continuar de una forma iterativa en donde tratamos de computar o calcular X y beta hasta que lleguen a una convergencia y ahí lo tienen. Ahora ya sabemos cómo realizar un filtro colaborativo. Bueno, ahora vamos a ver las excepciones o los aspectos negativos del filtro colaborativo. Primero que necesita suficientes usuarios para que la compra de suficientes artículos se dé. En el caso de la regresión lineal necesitamos suficiente información, lo cual significa que si el artículo de interacción en la matriz no se da, puede ser un problema. El segundo aspecto sería resolver el problema. Lo que me refiero con esto es que si tenemos un usuario que es relativamente nuevo al sistema y no tiene propensión histórica, es decir, un historial es muy difícil recomendarle a ese usuario. El quinto aspecto sería también muy interesante. Me parece que muchos de ustedes puede que ya lo han adivinado. Tenemos la experiencia que acabo yo de platicarles que no es difícil ni costosa de calcular, solamente tiene problemas de escalabilidad. Entonces, todos estos aspectos negativos no nada más son algo perdido, se puede abordar sin problema. Sin embargo, en esta sesión en particular no tendré tiempo para poder hablar de todas las desventajas. Lo que sí puede hacer es darles links de algunas referencias para que ustedes lo puedan revisar más adelante. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Por favor, vamos a filtrar. Aquí estamos viendo el siguiente y el mismo problema, que es la propensión de compras de arte para paredes. Y aquí tenemos entonces los diferentes productos que teníamos anteriormente y con respecto a cada uno de estos artículos, tenemos algunas características relacionadas, porque las características relacionadas tienen que ser relacionadas también a la propensión, lo cual es importante, pero estas pueden ser externos al problema. Por ejemplo, aquí podemos ver artículos según el cliente, la calidad y si pertenece a ya sea decoración del hogar, vestimenta, etc. Ahora aquí el tema de esta filtración es que este perfil de artículo de hecho sí es conocido para nosotros, de modo que basado en estas características yo puedo crear una representación de vector para cada uno de los artículos, así como lo hicimos con la lista anterior. Sin embargo, en el filtro colaborativo estos no son conocidos para nosotros, de hecho aquí podemos ver que sólo este aspecto es explícitamente conocido, pero no sabemos la propensión, así que vamos a entender lo que esto significaría. Aquí tenemos este vector en particular y una vez más cada uno de estos vectores corresponde a cada uno de los campos y luego se interrelaciona. Entonces 1.2 millones sería aquí las ventas generales de 1.2 millones de dólares y aquí tenemos que este es agregar al carrito la tasa, ¿no? Aquí tenemos la clasificación promedio del cliente que sería el 3.4 y el punto 8 es el contenido del artículo y luego tenemos por último hogar. Es lo mismo para los siguientes productos, ¿no? ventas generales 0.5, agregar al carrito 0.2 y así sucesivamente hasta que llegamos a la última parte que pertenece a vestimenta, ¿sí? Y lo bueno aquí es que estos perfiles de artículos sí están disponibles para nosotros. Entonces puede que se estén preguntando si es importante tener perfiles de usuario disponibles, si importa. Bueno, pues resulta que no. Siempre que podamos predecir la propensión y que tengamos valores o desversionales de algunos partículos y que los perfiles de partículos estén disponibles, pues el aspecto de B realmente no será tan difícil como simplemente tener el estimado por parte de este argmin. Y el estimado de Y sobre 23 sería la propensión estimada del segundo usuario de que compre el tercer artículo, que nos lo da el producto de beta transpuesto, es decir, el perfil del usuario del segundo usuario y el perfil del artículo del tercer usuario. Y aquí tenemos los perfiles que sí son conocidos para nosotros. Ahora, las desventajas de este filtrado basado en contenido. Primero, los atributos externos pueden ser difíciles de obtener y a menudo dependen del dominio. En segundo lugar, la regresión debe involucrar la selección de características. A lo que me refiero con esto es que siempre que estemos tomando los perfiles del artículo con atributos externos, estos se van a relacionar con la respuesta, lo cual nos lleva a la propensión. El tercero, la dificultad de recomendar artículos a un nuevo usuario o colaborador. Y la cuarta es la recomendación que tenderá a permanecer y que es un poco limitada, es decir, se queda una burbuja de recomendaciones seguras. Ahora, una de las respuestas aquí es que tratamos de abordar es muéstrame más de lo que me gusta. Básicamente, si el cliente ha comprado entonces un cuadro o algo así, el sistema le va a recomendar artículos que el cliente pudiera gustarle, es decir, artículos similares a lo que compró. Puede ser uno del departamento de hogares, no sé, cojines, muebles, tapetes, decoración para la pared y lo que hacemos es perfiles de artículos. Dado que el cliente ha comprado ya cuadros o decoración para la pared, pues podemos mostrarles en la sección de artículos, artículos similares. Ahora, lo que se ha comprado anteriormente, pues nos va a permitir recibir recomendaciones similares. En este caso, no nada más sería, por ejemplo, ropa de descanso, sino también cuidado de la salud. Es decir, si el cliente ha comprado solamente ropa de descanso o productos de belleza, es importante recomendarle al cliente otro tipo de artículos también por cualquier cosa, por ejemplo, electrónicos, ¿no? Bueno, entonces pasaremos al siguiente, que es el más reciente de los modelos de la factorización de la matriz. Basándonos en lo que hemos visto, deberíamos ver la propensión en una matriz de factorización basada por beta por x a la t. Es decir, beta es el perfil y x es el perfil del producto. Entonces, según la factorización de la matriz y la parte algebraica, es que si tenemos una y en la matriz se puede desglosar en varias matrices que nos pueden dar los perfiles de los usuarios y la factorización del factor sería entonces x a la t. Y cada uno de estos son partes que se factorizan. Ahora, de forma algebraica, de nuevo, vemos aquí que tratamos de actualizar el ejercicio. Así que básicamente lo que tenemos aquí es la tercera columna y 23 que nos va a llevar a la segunda fila de la matriz del usuario y en la tercera columna de la matriz de factores. Entonces, esto nos lleva al precio de Netflix en 2006 y la evaluación de los sistemas de recomendación. Lo último que tenemos que mencionar, por lo menos de este lado, es el aspecto de sistemas híbridos. Tenemos sistemas de recomendación que son matrices de interacción y la factorización que se basa en perfiles y características externas. Tenemos también sistemas basados en conocimiento que combinan la información externa y el conocimiento previo que pudiéramos haber recabado. Esto pudiera o no involucrar técnicas basadas en ciencia de datos, pero los sistemas de conocimiento son los más evolucionados y son los que se van más allá hacia la parte de filtrado. Ahora, estos sistemas siempre van a buscar los elementos constituyentes, pero no siempre es así. Y les voy a compartir un ejemplo para que vean que no siempre ese es el caso. Entonces, no tengo tiempo de revisar como tal en el taller este ejercicio, pero yo quisiera que, por favor, ustedes le tomen una foto y pongan sus respuestas en la sesión de preguntas y respuestas que tendremos más adelante. Y con esto volvemos entonces a hablar un poco sobre los sistemas basados en Deep Learning. Bueno, aquí vamos a taclear problemas y resolver desafíos. Me da mucho gusto ver a todos, vienen emocionados en estos temas. Quisiera compartir con ustedes este taller sobre Deep Learning. Tal vez sea mucha información, pero nos hemos esforzado por resumir toda esta información para ustedes. Ojalá este sea un buen inicio y ojalá que todos podamos tener la información en esa área. Como seguimiento, les pido que se vayan a las referencias para poder platicar y estudiar a fondo todos los temas que platicaremos hoy. ¿Cómo empezó todo? En el 86, un equipo creó un algoritmo para una propagación inversa basada en el método de training. En el 89, esto se aplicó a letras escritas a mano. Esto mostró potencial, pero por falta de datos no pudo desarrollarse tanto como hoy en día. En 2009, ImageNet fue publicado y de ahí fue una explosión de datos a nivel exponencial. Y esto nos muestra que tenemos redes más neurales. A partir de ella, millones de conexiones y nodos existieron, pero sin los datos suficientes no se pudo dar de una forma completa. Así que de 2000 hasta hoy, se da una explosión exponencial de datos disponibles. La era de la Big Data y también ha habido un aumento en las aplicaciones de Deep Learning. Esto fue clave para tener nuevas capacidades y vamos a ver un poco más a detalle el aprendizaje profundizado. Tenemos un producto que trata de simular la forma en que trabaja la mente humana. Esta red está compuesta de neuronas y pasa de la capa de entrada, la capa escondida y la capa de resultado. Estas capas trabajan juntos para saber qué es lo que se puede ver en cualquier red de neuronas profunda y habla sobre el contenido de la imagen. Esa se puede ver en la siguiente capa o en el siguiente nivel. Y después de esto, reconoce las neuronas y puede soltar resultados. Una sola capa puede resolver problemas muy simples y tiene diferentes atributos. En cuanto a los datos no lineales, obtiene conceptos y puede hacer eficientemente nodos de información. Y esta red neuronal de neuronas artificiales va a depender del número de neuronas que se identifiquen. Ya que esta es una sección intermedia o principiante, quiero enfocarme en el concepto de las redes de neuronas. Obviamente tenemos mucha más información, mucho más integral. Esto lo estamos manteniendo al mínimo. Pero sí recomiendo que ustedes investiguen más al respecto y obtengan más información. Entonces vamos a asumir que tenemos el input, la entrada. Entonces la entrada, la capa de entrada, digamos que la imagen es de 74 por 74 por 3. 3 tiene que ver con los valores rojo, azul y verde. Entonces tenemos dos fases y durante la fase que sigue vemos los valores que entran al sistema y después esto te da valores. Cada neurona pasa por diferentes capas y te da diferentes valores dependiendo de la capa en la que estén. Y esto es una función que muestra diferentes capas. Y veamos y digamos que se corren los resultados dependiendo de la segunda y de la primera capa. Este proceso continúa con cada una de las capas y el valor te da los resultados reales. Y ya se notaron porque se tienen múltiples neuronas en una capa y los resultados vienen en el lado derecho. Entonces esto necesariamente no se conecta, no da todos los resultados más correctos, por lo tanto hay que corregirlos. Y para poder mejorar los resultados, entonces tenemos que pasar a una fase de modelado y podemos mejorar y corregir el modelo. En esta operación se tiene que ver cuál es el resultado deseado y capturar la función de pérdida que puede ser diferente. Entonces pueden ser funciones cruzadas. Después se calcula la función de pérdida y se calculan también todos los errores y sesgos. Y esto, con esto nos ayuda a identificar el error en las funciones y saber si son los valores negativos o positivos. Y esto reduce el error en general. Con esta función de organización tenemos un ciclo que se llama el proceso de aprendizaje, que tiene tres pasos para encontrar los errores en todos los pasos. Y con esto podemos ejemplificarlo, podemos verlo mucho más a detalle. Y con esto es solamente una visión para que ustedes sepan cómo podemos empezar. Y ya que empezamos con la imagen de entrada, pasamos a la primera aplicación y vemos, después pasamos a la convolución. Es cuando hacemos la clasificación de las imágenes. Y el buen entendimiento de una imagen puede ser suficiente y podemos ver que cada capa puede pasar por diferentes atributos. Y la primera capa tal vez solamente encuentra ciertos atributos y en cada capa hay un entendimiento más profundo, por ejemplo, hasta llegar a las partes de la lámpara. En esta imagen pueden ver cómo funciona la clasificación, clasificando también los datos en cada capa o en cada nivel, hasta llegar a un nivel profundo y después se hace un clasificador y te da un color por cada clase y validando la calidad de cada clasificación. Y después se utilizan herramientas de computación como clasificadores. Entonces, tal vez hayan notado que en este diagrama tenemos diferentes niveles. Tenemos el concepto de convolución, por ejemplo, y luego vemos la arquitectura. En el nivel de pooling es el nivel de operaciones en donde tenemos la imagen en píxeles y hace un pooling promedio. Por ejemplo, yo tengo datos en grupo y lo pensamos como una imagen de 2x2 que se ve en la parte izquierda y en el nivel de pooling se toma el máximo de los datos y el promedio de los datos del pooling. Y como se ve en el diagrama, ¿por qué lo hacemos? Pues porque queremos utilizar una matriz, porque tenemos que pensar en el uso espacial de la representación y el número de parámetros y las complicaciones para hacer los cálculos. Por otro lado, la capa de convolución incluye o detecta diferentes subregiones y productos. Se hace a escala y puede escanear pedazo por pedazo la imagen. Y como pueden ver esta imagen, tenemos diferentes segmentes y que lo analiza de derecha, izquierda, de izquierda, derecha. Y como ejemplo aquí, tenemos como hace, por ejemplo, un movimiento de 3 a 3 y cómo se expande la imagen. Y la convolución es una forma de analizar la imagen como clúster. Entonces, si ustedes pensan en el producto, pueden ver el proceso de convolución y esto va a producir una imagen del mismo tamaño, dependiendo de las dimensiones. Entonces, típicamente pueden ver que tenemos diferentes capas o niveles de convolución. Entonces, la matriz viene, puede ser de 3 por 3 o diferentes convoluciones. Y en esta red tenemos el número de parámetros que es independiente del tamaño. Entonces, podemos ver una imagen 15 por 15 o dependiendo del número de parámetros. Entonces, en la convolución y las capas tenemos un extractor y que conecta estas capas a un clasificadores. Entonces, vemos, ya vimos la capa de convolución y de pooling. Y también el beneficio es que tener menos parámetros puede reducir el tamaño de datos y el volumen de los datos. Y eso nos lleva a una red en donde se puede analizar cada píxel y cada parte menor de la imagen. Y dependiendo de la ubicación, donde están los atributos que estamos analizando. Necesitamos también imágenes positivas, negativas y consulta de estas inquiries, de estas imágenes positivas, negativas. Tenemos más opciones. Y esto lo vemos en otra prota. Tenemos diferentes categorías, de hecho, de imágenes negativas o positivas. Y tenemos, se ve, por ejemplo, la clasificación de los colores, de las formas, de las dimensiones. Y si lo vemos en el sistema de recomendación de productos, por ejemplo, el producto de lámpara, por ejemplo, ya está agotado. Entonces, muestra productos relacionados al cliente. Por ejemplo, en la parte izquierda, en el panel, es un pooling de objetos de interés que podría identificar el usuario. Y después imágenes del catálogo como opciones. Esta tarea es muy compleja porque a veces puede haber diferentes dimensiones de los objetos, diferentes conjuntos de datos. Eso hace que el problema sea un poco desafiante. Y otra aplicación más interesante también se llaman las incrustaciones de aprendizaje o embeddings. Un ejemplo es, por ejemplo, se hace con ciertas propiedades, por ejemplo. Y tenemos la representación de palabras y se conceptualiza de forma que también se traduce en números. Y como podemos ver, tenemos una ventana que toma unas pocas palabras y las palabras ejemplo. Y digamos que tomamos las tres primeras palabras. Tenemos mucho texto, pero podemos tomar el contexto del texto fuente y ver cómo funcionan estas palabras en una frase. Entonces, por cada palabra hay una representación numérica. Y lo que se está describiendo ahorita es una de las formas en que podemos hacer estas integraciones o estas incrustaciones. Tenemos sí, bow y script brown. Ya sea el del medio o el del final es donde incluimos las palabras. Estas gráficas hacen básicamente lo mismo, pero con diferente representación. Y con esto esperamos tener excelentes dimensiones y podemos utilizar. ¿Y cómo se utiliza todo esto para recomendaciones? Entonces, pues, muchas veces es más de recomendación sin mucha modificación. Entonces, por ejemplo, digamos que un cliente compró 10 productos. Entonces, lo que vamos a hacer es que podemos tomar los primeros cuatro objetos que compró y tal vez el quinto producto ponerlo en una ventana. Y después el sexto tipo de producto que compró. Y eso podemos hacer con cada uno de los productos que compró para que podamos tener una mejor representación. Una vez que ya aprendimos cuáles son, podemos tomarlos para analizarlo con otros algoritmos y para tener más inputs y más atributos sobre estos productos. Y los valores utilizarán el perfil del usuario y el aprendizaje del usuario para diferentes recomendaciones. Entonces, para darles unos ejemplos, tengamos, por ejemplo, una base de datos de los clientes. Tenemos cada producto tiene un número de identificación y cada pedido tiene un número y cada producto tiene una identificación. Entonces, tenemos el enfoque en donde podemos tener verdaderos resultados que van a servir para sugerir productos. La belleza de lo que estamos haciendo con este enfoque de lo que se describió es que se puede hacer de muchas formas y de obtener diferentes suentes de datos. Por ejemplo, aquí podemos obtener los atributos del producto y podemos tener diferentes secuencias de los atributos. Y este enfoque mezcla diferentes datos y con diferentes similitudes de cada uno de los productos. Y todo esto se puede conceptualizar también en diferentes imágenes. Y podemos hacer un, digamos, un pipeline muy sencillo como con diferentes atributos de los productos. Y esto puede producir diferentes embeddings o diferentes incrustaciones. Otra solución es también utilizar doc2vec, que es básicamente una secuencia que se utiliza con una frase. Y es mejor para machine learning, por ejemplo, de los textos. Obviamente utiliza la identificación y las identidades de los clientes y toma las frases en vez de utilizar las palabras individualmente. Y lo que hacemos en estos enfoques es que se necesita una representación para hacer predicciones. Por ejemplo, esto tiene sentido para diferentes representaciones, pero doc2vec utiliza la idea de utilizar una sola frase y tiene que tener suficientes palabras correctas en una frase. Por ejemplo, la parte más importante o la mejor predicción, dependerá de la frase. Y con esto podemos predecir eventos también futuros del cliente. Y eso obtiene los productos en promedio que busca el cliente. Y, por ejemplo, algo muy popular es estas recomendaciones con las redes neurales. Y cuando un cliente está comprando algo, esta es la secuencia de ventas más o menos que lleva a cabo el cliente. Por ejemplo, digamos que el cliente antes de comprar una silla ve diferentes productos, tiene diferencias secciones. Y como podemos ver, aquí hay una orden de secuencia que se utiliza para hacer recomendaciones. Y en este nivel de red neural recurrente, se utiliza la secuencia de datos, de audio y de frases. Entonces, la idea es que se tiene una función en donde se dan los datos de entrada y se procesan. Y lo que significa es que en este estado se resumen todos los datos de todo lo que ha visto el usuario y puede tomar diferentes copias de una sola alimentación. Y hace que los datos en secuencia sean muy buenos y por ejemplo, se utilice LSTM GRU 4REC para las recomendaciones y se considera a los usuarios en las sesiones en las que están actualmente, en las sesiones en las que estuvieron actualmente y utilizar una jerarquía de acuerdo a lo que han visto en las sesiones. Y después, también tenemos una filtración colaborativa profunda. Entonces, aquí lo que quiero hablar es de esta filtración colaborativa profunda, básicamente que son las redes neurales. Y con eso pasa los datos de entrada y pasan por una representación en codificación. Y después se hace la descodificación del dato. La tarea básicamente es de construir el artículo y después se puede corregir los datos de entrada para obtener datos de salida. Y digamos que si compró 10 artículos como le hacemos con la información, podemos tener a cada uno de los artículos y al final tenemos datos de entrada y de salida y se trata de filtrar cada uno de los productos. Entonces, se obtienen patrones para el proceso de aprendizaje del sistema. Y obviamente se utilizará las incrustaciones de clientes, de los productos y también se va a fijarse. Vamos a ver la similitud entre los artículos también de lo que pidió los, de lo que pidió el cliente. Obviamente hay muchos más atributos que tiene estos desafortunadamente no podemos verlo a detalle en nuestra sesión. Pero bueno, finalmente quiero concluir hablando de las fortalezas y limitaciones del sistema. Hemos visto muchas aplicaciones. Podemos ver sus fortalezas y sus debilidades, debilitudes. Y contrario a otros sistemas, tiene una transformación no lineal. Y esta propiedad hace posible que puedas tener patrones de interacción de los usuarios y también tienen un aprendizaje de representación de los datos de entrada que ayuda mucho para hacer modelos de recomendación que incluya información como texto, audio, video. Y también se utilizan diferentes modelos de secuencias como reconocimiento del habla, chatbox, etc. Y pues no hay tantas desventajas o limitaciones para las recomendaciones que hace, pero sí existen algunas. A veces las predicciones pueden ser muy, muy complicadas. Entonces se están creando nuevos modelos para que puedan interpretarse mejor. Y una segunda limitación es que se requiere bastantes datos para poder hacer una buena, unos buenos parámetros. Y con eso es relativamente fácil pasar a este sistema y también es complicado en una industria como esta. Y también tenemos la planeación que necesitamos y se discute mucho que necesitamos los hiperparámetros extensivos también. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Vamos a tratar de seguir sus preguntas y responderlas. Les vamos a dar también esta información de contacto. Quisiera agradecer antes de concluir a Margot por darnos esta oportunidad, por estar aquí, por tener la oportunidad de atraer a más gente al campo de la ciencia de los datos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.